A ver esta imagen, por favor, vean esta imagen porque nos vamos a dar un lujo esta tarde en Confrontados porque en el pasado, miren la señora Libertad Leblanc, por favor, aplausos Por favor, en el pasado, a propósito de estos días, el triste esparcimiento de la querida Coca Sarli eran la Sarli de un lado, Leblanc del otro pero por supuesto que aquellos te resultaron anecdóticos a la hora de lo que hoy sería una rencilla mediática Libertad Leblanc viene al piso de Confrontados a despedir a su enemiga más íntima, a la querida Coca Sarli en realidad, su amiga, su entrañable compañera de tantos años Bueno, estamos aquí acompañando el momento de la entrada de Libertad y ya se sientan en el piso, que está bella, está bella La vamos a aplaudir en un minuto otra vez, eh Gracias, gracias por venir, Libertad Amor Silvio, eh Bravo, bienvenido por tenerte acá Bienvenida Gracias, gracias Libertad Lo de Coca siempre decían que éramos rivales Nunca fuimos rivales Con el único que yo me peleé alguna vez fue con Armando Bo y tenía razón él Pero yo no se la di porque quería que gastaras un dinero en un estreno en una película y entonces le dije no vas a dar no te lo doy ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Claro, porque pasó lo siguiente Yo soy mujer, lógicamente y lo son ustedes los hombres ¿Les gusta decidir? Claro, decidir todo El patriarcado No sé, conmigo no A mí me dijo el director del Actor Studio de Nueva York me dijo a mí Libertad, usted es un monstruo ¿Cómo? Y entonces yo le dije gracias qué placer me da que me lo diga Y este le digo y porque siempre me defendí sola nunca tuve representante he hecho 40 películas como protagonista más las series de televisión en Venezuela Una gran carrera Así que es un país al que adoro Venezuela ¿Y por qué te enfrentaron a la Coca? Yo no sé porque las dos mostrábamos seguramente algo Exuberante Era la rubia y la morocha exuberantes de la Argentina La Coca era Yo la quería mucho Le olvidó su muerte terriblemente Sí, sí, no, no para mí fue terrible Fue terrible, terrible No, pero siempre me dijo no puede ser si yo abrí por teléfono antes de salir de acá y estaba Sí, es verdad se había caído Se había quebrado la cadera, ¿no? Sí, sí Pero pensé bueno, si yo me caí tantas veces No, no, no ¿Sabés? No pensaste que eso pudiera que fuera a ser tan grave ¿No es cierto? Y realmente me afectó muchísimo cuando me enteré como la muerte de tanta gente que he querido mucho y que quiere un recuerdo Alejandro Romay, por ejemplo que si estuviera vivo yo estaría haciendo películas aquí en este ¿Y para qué tenemos esto tan grande si no hacemos lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer todo esto que me parece espléndido lo que hacen ustedes pero además Habría que hacer Más ficción Más ficción Exactamente Libertad ¿Y vos hablabas a menudo con Isabel? Con la coca Y cuando estaba acá si yo sabes que soy medio gitana voy tomo el avión me voy me fui Pero tenía algún diálogo Sí, 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 sí totalmente Y siempre a menos Con Armando no Con Armando no ¿Cuál fue el enfrentamiento exacto con Armando? ¿Qué había pasado? Mirá Con Armando pasó una cosa En un momento dado la cuestión de la publicidad Yo no pago la publicidad nunca Lo que me pago son los productores que se adhieren al negocio Este Y fue así lo que Pero después que estábamos bien igual Después sí, estaba bien Pero yo la que quería mucho era coca que la conocía de toda la vida Lógico ¿Cómo la habías conocido? ¿Te acordás cómo la conociste? ¿En los sets? ¿Grabando? Mirá Yo exactamente como me conocí no me acuerdo Sí sé que a veces nos hablábamos Mirá ¿Hacés tal cosa? ¿Por qué no te acordás? Esas cosas que tenemos Y le decía tal cosa que hablara fulano Esa cosa La publicidad sí pero no la paguen ustedes Hágalo ¿Entendés? Como Yo soy un poco tacaña No, cuidabas también lo que era tuyo Cuidabas lo que era tuyo Aparte estás diciendo que no tenías representante Vos negociaste con todo el mundo Con todo el mundo Siempre negociabas vos Yo hice siempre los negocios Jamás tuve desde los ¿Pera qué edad tenía? Bueno, ya no sé Cuando hice la primera película que hice una papelito un papelito chiquito y desde ahí ya empecé a las condiciones las condiciones y no quiero contar eso lo voy a publicar algún día ¿Escribirías con memorias? Sí, sí, sí porque yo escribo Sí, sí, sí Sí pienso porque tengo muchas cosas que contar ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¿Quién te enseñó a negociar o siempre fuiste vos así? Nadie ¿Combativa? No me enseñó nadie mi familia eran italianos y eran españoles y también ¿de dónde es la moesposa del presidente de Estados Unidos? ¿Cómo se llama? ¿Ucrania? Ucrania Ucrania Exactamente parientes nuestros y eran gente de negocios ellos tenían almacén de ramos generales por un lado y por el otro lado Hacienda Lanar O sea que lo llevabas en la sangre Claro Sí Pero que vos te dedicaras a esto a la actuación al cine de una manera tan expuesta Mira, cuando te cuente cuando te cuente esto te vas a reír A ver, contanos Yo estaba en el colegio de monjas claro, está Bueno con la que mi mestre en Tibotaro que era íntima mi bañe que era la sobrina del gobernador de Chubut Ajá Mi padrastro papá ya había muerto mi padrastro también trabajaba en estas en estas cosas el mandamás como le llamaba yo Bueno Hacendado Sí, gente claro Exacto O sea tu madre se había vuelto a casar Mamá papá murió se volvió a casar Este Bueno realmente me tocó un padrastro maravilloso de encanto de persona y bueno la lucha se hizo así ¿No es cierto? Yo soy media brava Mira, ¿sabes qué pasa? Cuando decidís filmar y a dedicarte a esto ¿Qué te dicen en tu casa? Y en casa a muchos no les gustó ¿Tenías hermano? No, no tuve hermano Hija única Hija única Ah, imagínate Yo este no, no, no claro imagínate mi abuela por ejemplo era de las que iba a la misa de no sé qué no sé cuánto no sé qué y yo andaba mirando los papelitos así que había visto que había estado Súper católica la familia No, yo miraba la otra cosa No, tu abuela digo Claro, habrá sido un impacto para la familia Sí, un impacto para mí Sí, más bien ¿Fue un problema para vos o vos tenías re claro lo que ibas a hacer y no te importaba nada? Yo nunca le pedí nada a nadie empezando por la familia en el sentido económico Claro y eso que tenías una familia que estaba bien parada Muy bien parada pero nunca le pedí nada yo estudié en mi cole en el colegio después también viajé bastante porque tenía parientes en Europa y demás pero yo no pedí dinero nunca Claro ¿Y cuando filmabas viajabas a filmar esto que estuviste en la zona o había alguien que te acompañaba? No, a mí no me acompañaba nadie ¿Vos sola? Yo sola iba yo sola iba y la que tenía consta mira perdón que voy a interrumpir para decir esto yo tengo un problema que estaba filmando en Puerto Rico con ay como se llama en español Jorge Mistral ¿Puede ser? me dirigió en una película y este y filmamos en Puerto Rico y me empezó a salir agua de acá y me llamaron para que vean todas las soluciones de Estados Unidos por buenos médicos que hayan también allá me llevaron a Puerto Rico de Puerto Rico que estaba filmando para la Columbia Picture me llevaron a Nueva York porque parecía que tenía aquí un grifo una canina como un tema en los lagrimales agua en la nariz en la nariz y nunca se ve entonces yo no sé ellos tampoco lo descubrieron ¿sabes quién descubrió lo que yo tenía? ¿Quién descubrió? yo porque yo me conozco mejor que nadie ¿qué tenías? alergia a que inclusive me ofrecieron pagarme dinero en una marca de maquillaje ¿alergia a un maquillaje? ¿eso te generaba? a un maquillaje que se filmaba en ese momento a los que filmaban las era el que usaban en ese momento exactamente libertad y con la coca hablaban de amor porque eran mujeres muy apasionadas ella bueno tuvo su gran amor que ha sido público el gran amor de ella fue a Armando el único el único el único hombre de su vida de su vida ella no te ha contado otros amores ese fue su amor no 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 absolutamente no ella lo amaba locamente a Armando y este cuando discutía conmigo por algo porque me dijo un día pero esto vos estás recién empezás tu carrera y Abel ya hizo creo que dos películas había hecho dice y vos ahora estás diciendo que que Isabel está en el mismo fiche claro porque vamos a contextualizar un poquito para que también entendamos de que de que estamos hablando en el año creo que hablo de el 60 no sé el 64 un poquito después libertad hace una película vos me corregís si me equivoco libertad que se llama La flor del irupé donde aparece un afiche que dice estelarizada por libertad Leblanc la rival de Isabel Sánchez entonces Armando monta en cólera y dice ¿por qué? la utiliza utiliza la imagen de la coca vino y me dijo ¿por qué? ¿por qué la usó? yo te estoy publicitando gratis le digo claro ahí un poco empezó yo lo reconozco claro lo que pasa lo que pasa es que ahí entonces nació lo que para los medios de su época fue la rivalidad entre la coca y libertad que las potenciaba las dos de alguna manera o no en cierto modo si lo hubiéramos sabido hacer no pelearme con Armando hubiéramos ganado mucho más porque las dos claro y una película juntas imagina unidas jugando nunca y nunca Armando Armando no quería no sé cada una representaba además un ícono del cine no sé si llamarlo cine erótico pero sí un cine jugado para su época claro porque Isabel era la morocha y era un poco la cándida la ingenua y libertad la rubia era la más afada la salvaje yo tengo que decir que recién empeinado ella la terminaron de peinar y dijo acá me gustaría un poco más salvaje lo dijo un poco más salvaje el pelo te quiero que buenas son las chicas que buenas son las chicas y decime una cosa libertad vos en tus apariciones ya más recientes digo ya con tu carrera avanzada y tu éxito en Venezuela y en otros países de Latinoamérica cuando dabas reportajes acá en la Argentina siempre tus pechos han sido motivo de este mirá que sobria mirá que sobria estoy ahora también sobria pero bueno decime una cosa ¿son todos tuyos? sí pero ¿alguna cirugía hubo ahí? no, no, no siempre fuiste muy pechugona tendría que haber pagado claro pero no siempre muy pechugona es todo natural en México un productor que hizo ocho películas contigo dijo en su momento que vos para negociar eras un señor con bigote exacto ¿cómo lo sabes? ¿cómo podés definir los medios? o sea el medio fuera de la Argentina y el medio como era acá contigo siempre te respetaron en todos lados mira el que no me respetaba la ligaba como digo ¿cómo sería? ¿le pegabas? a mí si yo te nombro ¿has dado algún cachete? si yo te nombro ¿alguien? ¿se quería desubicar? a alguien nombrá por favor por favor por favor en épocas de denuncias de acosos y todo está perfecto y es periodista ¿está muerto? ¿what? ¿está muerto acá? fallecido el que estaba en el instituto de cinematografía en la calle Carlos Pellegrini un día voy les voy a contar y van a ver que me van a dar la razón voy yo y yo me entero yo me entero que él cortaba las películas mías los desnudos o los semidesnudos ¿y qué hacía con el corte eso? se lo pasaba a los amigos ¿hay alguno acá? no sé ¿y vos te enteraste? por supuesto entonces voy ahí a la calle 9 de Julio que es donde está el instituto que es una maravilla ese instituto ok de cinematografía y le digo quiero todo lo que sean los desnudos de las películas no porque usted no sé cuántos cree que le mando al mundo sí yo mando al mundo que se mete conmigo le digo si no no me meto entonces y le terminé dando un traquetazo que le dejé la cara así qué hermoso ¿y te dio todo el material? no me dio el material pero nunca más se metió conmigo pero le quedaron todos los dedos marcados ¿tuviste muchas veces escenas así? ¿tuviste que ubicar muchos tipos? he tenido escenas así sí como te digo que también he tenido la caballerosidad de muchos hombres que realmente son amorosos ¿tuviste muchos amores? amores, amores no tanto ¿te enamoraste realmente? o pasiones sexuales tal vez yo estuve apasionada con un cantante sí muy importante que no lo voy a nombrar ay por favor no ay por favor él vive libertad ¿qué canta? claro que vive Julia Iglesias vamos al corte que nos diga él vive vive no, no quiero nombrar bueno, si no quiere la respetamos pero hablamos de un mega cantante un cantante muy importante que sigue siendo muy importante en el mundo entero Luis Miguel y no es de acá no es de acá ay, no es de acá es que no empiecen a tirarle nombres a la pobre libertad para mí que tiraste igual ¿eh? ¿vos dijiste? hay un, para mí lo digo con placidez está bien ya entendí ya entendí ya entendí plástico porque se quiere a vivir hay libertad en nuestro programa por favor es un gran cantante a quien la admiro profundamente ¿y nunca? ¿y se reencontraron alguna vez? una vez hubo amor bueno, esas cosas en agenda siempre hay que tener ese teléfono a mano lo que pasa es que últimamente yo ando por otra parte del mundo me aparté bastante y además hay una cosa yo de la conciencia tiene familia y yo no soy incapaz de meterme en el medio puede gustarme mucho pero hasta ahí está bien está bien respeta tiene otros códigos la señora Leblanc de otra época la vamos a esperar un minuto o mejor ella nos va a esperar a nosotros y después del corte la seguimos me parece que vos te estás cuidando porque en algo de eso debes andar no me saques no me saques mentira verdad en un minuto seguimos con la señora Leblanc me quiero por favor que se quede ya seguimos ya seguimos con Libertad bueno estamos con la señora Libertad Leblanc un lujo en la tarde aparte de recordar a la querida Coca Cerly también hablando de su carrera de sus grandes momentos Acosada fue una gran película tuya un éxito la endemoniada también la endemoniada todo yo no me acuerdo los títulos son 40 las películas porque pensaba cantidad de películas mexicanas que hubieron claro porque Coca también tuvo su costado internacional vos viajaste mucho a Venezuela y a México yo con México sí y el productor que le llamaban el zar de la industria mexicana Wallerstein era el productor que producía mis películas sí y que además decidíamos las salas que iba en Nueva York las salas que iban en el otro sitio cuando él murió yo sentí que bueno acá era bueno Romay en otro sentido por la televisión en televisión el otro productor era cine así que yo tenía todo organizado así y ahora me han ofrecido acá y me han ofrecido allá también pero yo hasta que no tenga mi corazón en su sitio que ojo que no es por ningún hombre caballero no 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 eso lo tengo no hay ningún hombre que ocupe ese corazón hoy eso lo tengo resuelto ¿ah lo tenés resuelto? sí, sí, sí y bueno no complicándome la vida claro para qué hasta altura no enamorándome sí pero de no complicar la vida y entonces ¿qué te gustaría hacer? ¿cine de nuevo? ¿de qué te ves? ¿de la tele? tengo ganas tengo ganas de hacer cine tengo ganas de volver a hacer cine y me apasiona el cine a mí me encanta me encanta ¿qué te gustaría hacer? ¿qué te imaginas? a mí me gusta todo lo que muestre lo que es el ser humano la vida la gente el cómo y el por qué claro todo ese tipo de cosas me encantaría me gustaría muchísimo una película sobre temas humanos también Anita fuiste madre hiciste tantas películas ¿qué asignatura tenés pendiente en tu vida? que tengo pendiente algo nuevo algo nuevo yo a mí me dijeron el otro día un monseñor porque yo tengo también un monseñor que es pariente mío yo no sé cómo no se asustó conmigo bueno me dice querés ir a a Roma ya que vas a Europa a Roma para ver al Papa te va a recibir encantado yo le digo yo lo admiro mucho al Papa le digo que es verdad le admiro muchísimo pero yo en la vida soy muy preguntona me gusta averiguar el por qué y el para qué de las cosas y qué pasa después en la vida y quién sabe si eso va a querer molestarse porque él tiene muchas cosas que hacer para molestarse conmigo entonces me dijeron pero si te recibe te recibe y digo bueno vamos a ver la próxima vez es una pendiente y seguramente ves mucho cine argentino cuál es el director hoy que te encanta y que te gustaría trabajar con él mira yo no conozco no he visto muchas películas no no he visto realmente porque he estado afuera claro vos pasas mucho tiempo afuera yo paso muchísimo afuera tenés casa acá en Buenos Aires un departamento tengo un piso acá sí 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 aquí aquí somos vecinos ah somos vecinas sí yo estoy cerca de Libertador pero vas y venís voy y vengo una mujer de mundo sí 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 además tengo mi hija en Suiza con su marido y su hijo que también tiene la casa tenía un apartamento en Madrid que lo vendí y ya pronto voy a comprar otro porque quiero algo que tenga verde no sé cómo decir sí por un jardincito por un jardín sí sí así que ya veremos llegado el momento si lo hacemos el negocio ¿no es cierto? qué lindo tenerla a Libertad con nosotros vas a desfilar vas a desfilar ¿cómo no? despacito vamos despacito porque este escalón es muy traicionero muy peligroso muy traicionero muy traicionero aplauden a la señora Libertad qué figura Libertad estás espléndida por favor mira qué cintura mira la cintura ay Libertad ¿te puedo tocar un pecho? no 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 por favor es desupicada es desupicada te lo vas a ir no 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 salí salí nos vamos al corte nos vamos al corte me tomo un pecho de Libertad gracias Libertad dale un besito dale un beso lo hiciste lo tuviste que hacer sos tremenda